Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América habría puesto un ultimátum a Santos para aceptar la oferta por Omar Campos. La directiva de América continúa apuntalando la plantilla de cara a la apertura 2023. El principal objetivo, como al inicio de cada temporada, es hacerse del tan ansiado décimo cuarto título de liga. Ante esa situación, los únicos dos refuerzos del equipo apuntalan a eso con la calidad de ambos jugadores. Sin duda alguna con los fichajes de Kevin Álvarez y Julián Quiñones, la plantilla se hizo más fuerte y es el máximo conteniente a llevarse el título de Liga MX. No obstante, ni la directiva ni Andrea Ardin están conformes y aún planean uno o incluso dos refuerzos más. Con las salidas de Pedro Aquino, Roger Martínez y Federico Viñas, se liberó una plaza de extranjero, por lo que de salir todo como se espera, podría llegar un jugador no formado en México además de un mexicano. Respecto al futbolista mexicano que América buscaría, se trata de Omar Campos, que al igual que Kevin Álvarez, es uno de los mejores prospectos del fútbol mexicano en su posición y deseo de la directiva azul crema desde hace varios torneos. El tema con Omar Campos no es sencillo. Los reportes indican que las águilas habrían mandado ya tres ofertas por el joven lateral izquierdo y la última de ellas aún se analiza por la directiva de Santos. Incluso, se detalló que América habría puesto el día sábado como fecha límite para responder a la oferta. En caso de que la respuesta sea negativa como en las dos anteriores veces, la directiva ocuparía ese presupuesto en un fichaje de renombre para la saga central. Sin duda alguna, la línea defensiva de América ha sido de lo más débil del equipo. Por otro lado, Pablo Repeto destaca las virtudes del triunfo frente al Club Puebla. El director técnico Pablo Repeto del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a señalar la importancia del triunfo que sacaron como visitantes frente al Club Puebla en su encuentro de la jornada 2 del presente torneo Apertura 2023. El entrenador uruguayo del conjunto de los laguneros habló frente a los medios de comunicación tras finalizar el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc, donde señaló las virtudes de su primera victoria de la temporada después de arrancar con derrota frente al Querétaro de locales. Hoy necesitábamos el triunfo para ganar en confianza después de la derrota que habíamos sufrido. Hay que mirar al futuro el próximo partido previo a que se va a parar un mes y seguir él. Esta línea ascendente, señaló el uruguayo. Pablo Repeto fue contundente al señalar que esta victoria al Santos Laguna le va a servir para agarrar confianza para los próximos partidos. Además de que es importante sumar puntos ya que se viene su participación en la Leagues Cup frente a los equipos de la mejor League Soccer. El entrenador de Santos Laguna, Pablo Repeto, dijo que el equipo mejoró su desempeño en Puebla en relación al juego con Querétaro. Destacar que el equipo nunca bajó los brazos. Dos veces estuvimos abajo en el marcador y los goles son a través de través de jugadas que es a lo que apostamos. Mejoramos lo que hicimos en el primer partido. Por último, habló que pese a la victoria debe seguir puliendo los detalles negativos. El trabajo es el día a día y hay que ir puliendo detalles. Hay jugadores que se están poniendo en forma. Somos el mismo equipo con errores puntuales en el paso y hoy, pero con muchas virtudes.